El Complejo Habitacional Tupac Amaru está de aniversario y cumplió 41 años de fundación. Las celebraciones se iniciaron con una misa oficiada en la Iglesia San Juan Macías, donde asistió el alcalde Ricardo Castro, regidores y funcionarios de esta corporación edil, además de los vecinos de la organización Tupac Amaru. Posteriormente se realizó la develación de la placa recordatoria, que fue instalada en el monolito en honor a la fundación del Complejo Habitacional. Todos los vecinos y directivos de la asociación, cuyo presidente es el licenciado Javier Neira, participaron del paseo del pabellón nacional por la plazoleta San Juan Macías. Como parte final del programa de aniversario, se desarrolló la sesión solemne en las instalaciones del local central de propietarios, donde se destacó el gran aporte de los vecinos emprendedores que hicieron grande a la organización Tupac Amaru.